no hay crecimiento de dividendos sin primero tener crecimiento de beneficios o earnings per share y aquí se nos va qualcomm y micron technology los cuales han tenido años erráticos e incluso pérdidas mientras las otras empresas se han mantenido a flote y hasta ahí llegaron las tres empresas más sonadas en el 2024 así que ahora comienza lo bueno las verdaderas empresas que nadie está hablando ahora las empresas que nos quedan están en ganancias por el año en cuanto a sus earnings o beneficios su porcentaje de pago de dividendos está excelente por debajo de 70 por ciento sin embargo las mejores rentabilidades las ofrecen skyworks con 2.50 por ciento texas instruments con 2.87 por ciento y united macroelectronics con 6.28 por ciento united microelectronics y skyworks tienen los mejores precios beneficios por debajo de 20 skyworks microchip nxp semiconductors y texas instruments tienen los mejores crecimientos precios beneficios o peg